Música Bienvenida, bienvenido al programa Reflexiones, Música y Reflexiones en que el día de ahora estaremos con María Alexandra Proaño en un diálogo súper interesante que vamos a enfocarlo para el sexo femenino, el sexo masculino y en general el entendimiento de estos dos aspectos de nuestra existencia María Alexandra es psicóloga clínica, máster en educación, certificada internacionalmente en ludoterapia por la Universidad Canterbury Christchurch de Inglaterra y además es autora del libro Camino de las Ocho Lunas que estaremos sorteando ahora entre nuestros participantes que se comuniquen a través de la página web de radioserenidad.com en la parte inferior derecha tienen acceso al WhatsApp de Radio Serenidad por medio del cual ustedes podrán comunicarse, hacer sus preguntas y participar enviándonos su nombre y la ciudad y el país desde donde nos escuchan para participar en el sorteo del libro vamos ahora a ir a un segmentito de música para iniciar el programa y volveremos con María luego de este espacio musical recuerda comunicarte con nosotros radioserenidad.com ahí está el WhatsApp y ahora el tema que vamos a abordar con María Alexandra Proaño que como les dije es psicóloga clínica y hace ludoterapia me gustaría tal vez para empezar María que nos cuentes un poquito qué es la ludoterapia y la psicología clínica ¿a qué se dedica? bueno muchas gracias por la invitación estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes es un honor, tú también eres autora así que es lindo conectarnos con autores de libros que no es una cosita tan fácil así que es tener así como un bebé aquí es bien bonito bueno yo soy ludoterapeuta tengo un centro de ludoterapia que se llama Contikio es un centro donde hago terapia a través del juego para niños y niñas tiene ya 17 años y también soy psicóloga cíclica hago también una formación para psicólogos en esta nueva forma de hacer la psicología que es especializada en trabajar para mujeres de ahí viene el libro de Camino de las Ocho Lunas y ya 12 años trabajando con mujeres en esta técnica en Tienda Roja Matriz entonces también hago esta otra forma de terapia tengo un trabajo para niños en Contikio con ludoterapia la terapia contikiana que es avalada por Universidad San Francisco tengo la Tienda Roja donde tengo el Camino de las Ocho Lunas y ese trabajo para mujeres y la semilla solar para hombres ah que chévere ahora vamos a enfocarnos primero en el Camino de las Ocho Lunas para entender un poquito de qué se trata este libro el contenido cómo trabajas con las mujeres qué aspectos trabajas con las mujeres así es que cuéntanos a qué se refiere el Camino de las Ocho Lunas es lindo este libro ya nace después de más o menos como algunos bastantes años de más o menos como 10 años de trabajo con mujeres en círculo de mujeres entonces la Tienda Roja Matriz que es cerca de aquí de Serenidad vamos haciendo grupos de mujeres en donde les ayudamos a ellas a transitar un camino que es construido alrededor de nuestro ciclo menstrual o el ciclo lunar cuando las mujeres ya no tienen sangre menstrual y cada una de las movimientos que nosotras tenemos en nuestro ciclo va cambiando nuestra percepción del mundo entonces se descubre y hace mucho tiempo que son como cuatro grandes percepciones que la mujer tiene al mundo según las cuatro grandes hormonas que nos interfieren o nos hacen una conexión en nuestra vida ¿cuáles son estas hormonas? sí son cuatro pero espera solo un segundo luego de investigaciones descubro que es como un pionerasgo que realmente son ocho entonces en cuatro siempre está como se puso arquetipos con estas hormonas que es el estrógeno la progesterona el luteinizante ovulas menstruas y empiezo a investigar que la luna tiene ocho fases en realidad empiezo a investigar que realmente ocho hormonas y plantea un movimiento en ocho en ocho en ocho cuadrantes y en cada uno se va trabajando un arquetipo una energía que la mujer tiene cuando está con esa con esa hormona y si ya no tiene hormona igual ocurre con la luna astro entonces cuando ¿con la luna qué? astro astro sí porque como son ocho lunas para no confundirnos con la luna astro la verdadera la grandota entonces las personas que están menstruantes van cambiando su forma de interpretar al mundo según cómo vamos relacionándonos con nuestra hormona y con nosotras mismas entonces hay ocho diosas o ocho arquetipos que he colocado en cada fase para saber cómo nos vamos relacionando con la otredad es como que nos pondríamos unas gafas y en estas gafas vemos diferente es increíble porque entonces en realidad la psique femenina tiene ocho aspectos durante el mes cada tres punto cinco días cambia la forma de cómo miramos al mundo y cómo nos relacionamos con él explícame un poquito de esto de cómo cambia la forma de mirar al mundo porque la mayor parte de gente sigue comportándose con las mismas creencias y las mismas formas de ver la vida a pesar de que hay estos ciclos que tú hablas que cada tres días pueden cambiar la forma de ver al mundo pero si tú te pones a ver el condicionamiento que tiene la gente y las creencias que han formado su realidad son bastante estáticas entonces ¿a qué te refieres con esto del cambio cada tres días? linda tu pregunta tres punto cinco días bueno mira lo que ocurre es que la percepción psíquica es la que se mueve cuando estamos ciclando entonces esto que decir te voy a decir ejemplos reales cuando nosotros estamos menstruando nuestra percepción psíquica es para adentro estamos conectados más con nuestro mundo interno no nos interesa mucho qué es lo que está pasando afuera queremos estar recogidas con nosotros mismos y la relación que tenemos con las personas que amamos con nuestros amados es como de contención pero prefiero estar yo conmigo misma luego terminas de menstruar y la mujer rápidamente cambia una relación con el mundo de querer salir de querer tener una relación con la naturaleza con la madre con las amigas de estar más cerca de mujeres que eso se da por las hormonas que nos van habitando luego de unos días esa diosa se llama Marte Misa luego de unos días está ya Atenea porque segregamos a la pregna nolona que nos hace estar súper enfocadas y con claridad entonces nosotros vemos al mundo y nos podemos relacionar con nuestro trabajo con un libro con nuestros estudios de una manera más clara es como estar tomado un Red Bull más fármato súper enfocado súper claridad porque tenemos esa energía entonces ya no estamos dispersas como cuando estábamos menstruando y para adentro sino como con nuestra mente súper afilada y clara para dónde vamos utilizar estas diferentes energías día a día conocerlas como mujeres es un súper poder y que los hombres conozcan cómo vamos cambiando nos ayuda a que las relaciones interpersonales sean más saludables luego te cuento rapidito de todas para que sepas luego viene Afrodita Afrodita en cambio estamos súper jugosas nuestras secreciones también cambian por lo tanto nuestra secreción vaginal también tenemos mucha liquidez y la percepción de la vida es como de mucha fluidez queremos como estar muy conectados con el gozo de disfrutar de comernos un chocolate de estar de disfrutar de una comida de disfrutar de nuestra sexualidad de disfrutar de salir a bailar de tomarnos un rico té en la terraza estamos como conectados con el gozo porque nuestra psique con nuestros fluidos y nuestras hormonas nos permite estar como más fluidas más expandidas luego volamos que se llama Sarasvasti este arquetipo y en la ovulación estamos como una conexión de manifestarlo todo hiper optimistas creemos que todo vamos a poder lograrlo que las cosas van a salir adelante siempre vemos abrimos la refri y encontramos una alcachofa y decimos wow podemos hacer una mega ensalada estamos como súper conectadas con el positivismo porque tenemos un huevo dorado que puede manifestar una vida y cualquier proyecto si sabemos programarlo que es una de las cosas que les enseño en el camino de los ocho lunes a programar sus óvulos para poder manejar la materialización luego viene Demeter que es la madre y ahí cambia nuestra percepción y empezamos a relacionarnos con todas las personas como acogedores como acompañando como mimando como nutriendo ser súper permisivos en el lugar de estamos apoyándoles súper contenedores en el vínculo por ejemplo sexual es un vínculo sexual donde estamos un poco complacientes complacientes por ejemplo y ahí claro las hormonas que nos están habitando nos hacen estar muy redondeadas muy acogedoras muy conectadas con ese mundo luego pasa unos días y estamos con Vesta que hay otro tipo de hormonas y entonces se seca nuestra secreción vaginal y empezamos a estar muy conectadas con nuestra parte espiritual con lo que visionamos para después muy conectadas con el orden es la fase donde queremos arreglar nuestra cartera nuestro cuarto vemos que está en el sucio de la cocina porque estamos conectadas con limpiar todo antes de empezar otra vez el ciclo esto es más o menos en la luna astro en cuarto menguante vamos menguando y luego ya estamos en la última luna que es la luna balsámica que es la luna de Lilith en el arquetipo en donde ya estamos premenstruales la secreción puede ser medio café oscura y solemos estar malgeniosas iracundas o tristes porque estamos tratando de drenar todas las emociones que hemos vivido durante el mes para que nos vaciemos en la sangre menstrual entonces claro obviamente las personas tienen una y luego menstruamos en Hecate que te conté todas las personas tienen una construcción mental de creencias por ejemplo judeocristianas budistas creencias que no les permite ser libres en realidad de muchos aspectos yo me refiero que cambian su forma de relacionarse con el mundo y su visión porque nosotras internamente tenemos diferentes formas de relacionarnos con el por las hormonas que nos habitan y la psicología que es cambiante y de donde salen estos ocho arquetipos mira los ocho arquetipos fue una investigación con las ocho lunas astro y las ocho ciclos de la gran madre tierra que son Beltane Lita los Ortizos y los Equinocios y las fiestas complementarias no Samay todo lo que tiene que ver con Magón Yule que es todo este mundo druida pero aquí en el mundo indígena tenemos igual ocho ciclos que se festejan las candelarias por ejemplo cuando se festeja la fiesta de San Juan y esos ocho ciclos les puse ese trabajo luego les monté las ocho lunas y luego empecé a mirar con una investigación con diferentes ginecólogas y con diferentes expertos de cómo funcionaba cada una de las mujeres cientos de ellas en cada uno de los momentos del ciclo y empecé a buscar arquetipos colectivos femeninos en el mundo que calcen para que puedan entenderse la vibración que tiene la luna la fiesta que está en ese momento por ejemplo te digo un ejemplo muy rápido verás Afrodita es Beltane Beltane es la iniciación que se hace sexual antes de vivir Lita que es de solsticio de verano y estamos en la luna jibosa que la luna jibosa tiene una correlación siempre de mayor deseo y gozo entonces Afrodita me calza perfecto dentro de ese arquetipo mira Lilith que es la premenstrual tiene esta energía Lilith la primera esposa de Adán toda la conexión con Lilith y está ahí Samay que es como todo este mundo medio oscuro que tiene también Lilith y la luna balsámica que tú lees libros sobre que es una luna balsámica y tiene estas características entonces dice una correlación entre las fiestas universales de nuestro planeta las 8 lunas astro y las 8 divinidades en mis diferentes viajes que he hecho antes arriba la luna llena se llamaba Hera que es la diosa romana del matrimonio pero luego fui a la India y le conocí a Sarasvasti entonces le coloqué a Sarasvasti en vez de Hera y decidí ya no mover más mi mandala básico porque he ido viajando por el mundo pero decidí como sostenerlo ahí e ir haciendo más modificaciones espero para mi siguiente libro ahora según lo que entiendo todas las mujeres funcionarían más o menos de acuerdo a estos 8 ciclos si sin embargo la mujer moderna que está desconectada digamos de los aspectos de la luna por ejemplo vive su día y por ejemplo hay personas que hacen la práctica espiritual o la meditación y eso y todos los días son de introspección no solo los días en que estás mezclando o estás más bien los ciclos pueden ser mucho más grandes más expansivos entonces no es un poco limitante vivir de acuerdo a ciclos y si tienes consciente decir ahora me toca este ciclo o ahora me toca este otro ciclo o estoy entrando a este otro y es como que vives programada claro esa es una pregunta que solo puedo hacerte tú que tienes del nivel de conciencia que tienes y además ya no tienes menstruación pero claro cuando las mujeres ya no tienen su ciclo menstrual su forma de manejarse ya va cambiando se pueden hacer un poco más largas los ciclos de cada una de las diosas pero claro cuando una persona tiene su menstruación igual la alopregnanolona o la andrestoneidona o la cualquiera de todas estas hormonas va a estar habitándonos en nuestra sangre por eso fue una investigación científica y si tú te sacas sangre está ahí y eso causa este cambio neuroquímico en tu mente y puedes meditar todos los días y estar en introspección pero es diferente la que tiene la que está menstruando a la que está preovulando a la que está postovulando porque está conectada con otra fase entonces yo no creo que limita sino más bien expande porque es tu biología esta biología que nos habita en nuestro cuerpo conocerlo a profundidad para realmente potenciarnos en el cuerpo que nos habitamos eso hace que nosotros podamos estar en este caso nosotras porque hay para hombres también pero nosotras en una completa potencia del cuerpo que nos habita ¿y qué relación hay de este cuerpo con este conocimiento y el despertar espiritual o sea la conexión con el lado espiritual ¿qué relación hay? bueno yo creo que muchísima creo que el rato que nosotros entendemos luego avanzando un poco en esto porque recién estamos empezando contándote cada una de estas diosas estos arquetipos son realmente estados de conciencia entonces un estado de conciencia por ejemplo Artemisa que es después de menstruar es un estado de conciencia en donde yo estoy conectada con la naturaleza y con el fluido de la vida entonces un estado de conciencia y luego vas avanzando en los estadios de conciencia hasta llegar a un estado de conciencia que es el estadio de conciencia décata donde tú te rindes a la vida entonces ahora desde hace más o menos dos años y medio empecé a estudiar y a trabajar como maestro taoísta con el que miramos cómo funciona el camino de las ocho lunas dentro de la Tao y dentro de los ocho trigramas de la base del I Ching y claro tienen una resonancia igualita están súper bien colocadas las diosas dentro de la resonancia del I Ching y nos va mostrando cómo este camino podría ser también de vida ¿por qué? Artemisa es la niña Atenea la adolescente Afrodita la de 20 Saras Bastila de 30 Demeter la que está en 35 que está con sus hijos 40 Vesta 40 en adelante y claro tú que ya estás en un estado Vesta Lilith donde ya vamos conectándonos más con un nivel de profundidad en la vida entonces una chica de 20 que está muy conectada con el mundo espiritual está activando ese estado de conciencia para poder sostenerse y conectarse en sí mismo entonces claro diríamos que el sostenimiento de eje de mis tres centros es la biología del cuerpo y la potencial del mismo porque hay dos maneras ¿sabes? va a haber la máquina que nos va a mostrar una forma de relacionarnos con el mundo desde la tecnología y vamos a dejar de ser necesario nuestro cuerpo porque la mente va a entrar en la máquina o el cuerpo y nosotros tener la evolución en nosotros mismos tú sabes desde el punto de vista taoísta o budista el cuerpo humano es el que puede hacer niveles de evolución en donde podríamos vivir 182 años y sabemos cuidar a nuestro chi y una de esas cosas es manejar tu sangre y tu volación de forma consciente de tal manera que cada uno de los facetas de tu ciclo te ayuda a potenciar la energía que tienes y por lo tanto potenciar tus ocho formas de manifestación ahora ¿qué tipo de personas acuden a comprender esto? por ejemplo personas que tienen problemas de ovulación o problemas de ovarios o personas que no tienen conexión con su lado femenino o sea ¿cómo ¿cómo llegan las personas a esta práctica de las ocho lunas? la mayoría de las mujeres tienen una que van y comienzan desde la patología o tienen dificultades en su ciclo menstrual dolores menstruales amenorreas o dismenorreas cualquier complicación o no ovulación o pueden quedarse embarazadas dificultades y también dificultades emocionales porque acuérdate que es una técnica terapéutica entonces desgrupar se sientan en círculo 32 mujeres presencialmente en el tiempo virtual en donde van trabajando cada uno de estos encuentros durante cuatro horas de una diosa enseñándoles el trabajo que hay que hacer en Artemisa trabajamos todo lo que es sanación del niño interno y linaje femenino y relación con la madre entonces pueden ir mujeres que tienen problemas sobre eso en Atenea la relación con el padre y es la fuerza para nuestro impulso en el trabajo de nuestro ánimo de nuestro masculino interno entonces van mujeres que no se sienten relacionadas bien con su papá en Afrodita tenemos mujeres que tienen dificultades sexuales tienen anorgasmia tienen vaginitis no pueden tener orgasmos no saben cómo manejarlos tienen mucho miedo a su sexualidad y damos un taller sobre cómo manejar la sexualidad femenina en Sarasvasti mujeres que no pueden googlear son ocho más un inicial entonces en cada uno de ellos hay mujeres que van acercándose según la patología que han tenido y la potencia que pueden hacer en cada uno de ellos es uno al mes para que después de nueve meses te pares a ti mismo porque hay un taller inicial entonces es una terapia grupal y cada una de ellas de estos conceptos de lo que está metido en la diosa va generando diferentes dificultades de la madre por ejemplo en Demeter mujeres que no tienen relaciones bien con sus hijos y no saben maternar o que no pueden sostener sus hijos proyectos y que estaba por terminar de contar Sarasvasti no saben cómo manejar una manifestación y son mujeres que no son creativas y ahí proporcionamos estas herramientas en Vesta mujeres que no saben cómo organizar su vida cómo conectarse con la salud integral porque la salud es realmente un tema que es muy difícil de manejar y hay que recordar que nosotros somos las dueñas de nuestra salud y no entregarle a un médico ese lugar les enseñamos manejo de hierbas manejo de algunos temas para que tengan ellas relación consigo misma y Lilith que la mayoría suele ir por Lilith porque tienen una premenstrual muy terrible que no saben controlar y entonces les enseñamos a manejar a la guardiana interna que nos protege porque eso es lindo la premenstrual nos ayuda a conectarnos a nosotros a protegernos a nosotros mismos por eso se debe estar con iras porque nos descuidamos entonces claro van diferentes mujeres por patologías físicas o por dificultades psicoemocionales bueno vamos a hablar sobre los resultados del proceso que hacen estas personas luego de invitar a los oyentes a las oyentes los oyentes y las oyentes a que participen en el sorteo del libro del camino de las ocho lunas escrito por María Alexandra y que nos escriban en revés de la página web radiosernidad.com en el whatsapp de la radio nos dice tu nombre la ciudad y el país de donde estás escuchando y participarás inmediatamente en el sorteo del libro que lo anunciaremos la próxima semana queremos primero agradecer a María por habernos traído este libro para sortear y creo que ahora es un buen momento para ir a un espacio musical y regresaremos con más luego de este de esta musiquita que vamos a poner recuerda que el programa se reprisa los domingos a las 19 horas de Ecuador en Radio Serenidad y también lo subimos a las plataformas de podcast tú puedes elegir tu favorita sea ebox spotify itunes o tune in en donde el programa lo puedes escuchar y te agradecemos por compartirlo con otras personas que les puede interesar este tema así que regresamos en breve bueno estamos de regreso con María Alexandra Proaño para hablar sobre los procesos que ella ha experimentado y ha visto en las personas que han hecho estos ciclos de las ocho lunas más del introductorio y cuéntanos qué cambios has visto cómo ha sido para las mujeres hacer este proceso es lindo vamos 12 años en esto entonces ya mismo llegamos a mil mujeres estamos ya por en esas en ese momento estamos por abrir el nuevo ciclo que comenzamos como en octubre justamente en un par de semanas vamos a estar abriendo el nuevo ciclo y vamos a recibir a 200 mujeres de este año estamos muy emocionadas los grupos son de 32 y van desde niñas 1632 sí porque todo es mágico entonces es 8, 16, 32 que son los movimientos que van generándose para generar la gran flor de la vida o el primer gameto ¿no? como se van dividiendo en realidad en el mundo interno cuando está el primer momento de la biología bueno las mujeres que pueden ir son mujeres desde los 17 18, 19 años que generalmente vienen por relacionarse para mejorar la relación con sus papás las primeras menstruaciones métodos anticonceptivos muy dañinos para saber manejar su cuerpo relaciones las primeras relaciones sexuales y vamos vaciando por grupos tenemos un grupo que se llama primavera que son para chiquitas desde los 17 años hasta los 25 luego tenemos verano que son ya desde los 28 más o menos así hasta los 30 y tantos que son ya mujeres que están interesadas en cómo relacionarse con pareja con su trabajo con su emprendimiento con su fuerza creadora y luego otoño que son mujeres que están desde los 30 y tantos hasta los 40 y tantos y en invierno de los 50 y tantos hasta en adelante entonces cubrimos desde los 17 hasta el infinito ahí me hemos tenido la suerte de tener ancianas sabias de unos 70 años 62 años que como ya te contaba son estadios de conciencia les ayuda a hacer una sanación integral en ellas mismas y las pequeñas pues es una bendición comenzar ahí entonces como tenemos diferente posología para entregar el camino es bien indicado para cada fase tenemos diferentes profesoras en diferentes edades para lo mismo una que da en primavera y verano que tiene 30 entonces puede bajar hasta los 17 y subir hasta los 35 y una que tiene 62 que puede bajar hasta los 40 y tantos y llegar hasta los 70 y tantos entonces son las guías del camino en este año empecé a formar psicólogas cíclicas voy a graduar más o menos como unas 18 psicólogas aquí dentro del país y fuera del país con el sistema del camino de las 8 lunas para trabajar en consultorio porque teniendo este conocimiento con la técnica de manejo terapéutico es diferente trabajar con la mujer les ayuda a profundizar mucho más y ahora estamos formando nuevas guías de camino para expandirnos un poco entonces ha sido realmente un proceso muy bonito las mujeres pasan cosas muy mágicas como que si hice yo el camino lo hago que haga mi hermana o hago que haga mi hija apenas mi hija ya tiene 16 17 hago que haga el camino y estoy siempre como nutriendo de que todas puedan vivir la experiencia de conocerse en profundidad hay muchísimas testimonios dentro de nuestras páginas web y nuestras páginas en facebook y en estas redes sociales contando cómo pasan cosas muy mágicas desde quería quedarme embarazada tantos años con tantos médicos hago el camino de las 8 lunas conozco mi ciclo mi fluido mi ser y me quedo embarazada o mujeres que estaban atrás de un divorcio años de años y logran divorciarse o mujeres que logran casarse entonces siempre es bien bonito tenemos los niños que nacen del camino de las 8 lunas porque comienzan y ya la tercera luna se embarazan y luego nacen los bebés es un testimonio enriquecedor muchas mujeres llegan hasta repetirse el camino luego de años como llevamos tantos años dicen voy a volverme a coger para que me ayude de nuevo en otro proceso porque genera círculo de mujeres las mujeres en círculo se conectan los úteros generamos rápidamente oxitocina y empezamos a estar más tranquilas si tú estás menstruando y yo no tú te conectándote mi útero vacías con tu útero mi energía que estoy disonante porque la menstruación jala y drena la energía de las mujeres nos ayuda a vaciarnos que es una de las grandes cosas que hace la menstruación entonces estar en círculo siempre nos da liviana siempre nos ayuda a estar bien y nosotros en la tienda roja tenemos 5 iniciaciones para la niña cuando va a empezar a menstruar tenemos una iniciación que se quedan a dormir mamá e hija y les hacemos un taller para que la reciban hermosamente la que es sexual para los adolescentes para que inicien su vida sexual con conocimiento de qué significa esta apertura las que son que se van a casar que les hago una sesión véstica se llama que les enseño el manejo de cómo sostener una dualidad sexualidad el manejo de la integración en la familia y luego la maternidad que es matrística les enseño hago un poco de lo que es psicoprofilaxis el paso de pareja familia un blessing way y luego la última que es la anciana sabia que se llama la luna interna para que las mujeres de la menopausia puedan transitar la segunda primavera en plenitud una pregunta que nos ha llegado es sobre los problemas de útero o de quistes de seno o de tumores en el seno relacionado a la que son lo que nos diferencia de los hombres digamos la parte sexual del segundo chakra útero ovarios y estas cosas y la parte de los senos que la pregunta es que representan las disfunciones en estas dos áreas por separado por separado porque son diferentes hermoso bueno si hay muchísimas disfunciones en cada una de esas áreas por ejemplo en los ovarios puede haber ovarios poliquísticos puede haber un quiste ovárico en la vagina puede haber ciertas dificultades o enfermedades de transmisión sexual pero también puede haber vaginitis que se cierra mucho y en el útero miomas pólipos y diferentes cada uno de estos tiene alguna relación con aspectos emocionales por ejemplo en el caso de los ovarios poliquísticos que mira vamos a hablar de los ovarios poliquísticos por ejemplo los ovarios poliquísticos ahora es una situación que les ocurre muchísimo a las chicas de los 20 es una pandemia diríamos la mayoría tiene ovarios poliquísticos entonces lo primero que tenemos que saber la audiencia es buenísima información es que hay que hacerse el eco cuando tú estés más o menos en tu día más o menos en el día 20 del ciclo o en el día mejor del 20 del ciclo o si no en el día 7 del ciclo porque si tú te haces en el día 11 preovulatoria va a estar siempre quistes listos para reventar entonces comenzamos con que te hacen en el momento incorrecto y te dicen tienes unos 3 quistes claro normal tiene que salir el óvulo los ovarios poliquísticos generalmente en estos 20 significa todo el potencial que yo quiero sacar y que yo quiero plasmar pero que no siento que esté listo el mundo o lo que yo construyo alrededor mío el nido para manifestar eso que quiero generar en la vida entonces en los 20 nos piden ahora muchas cosas acabo de estar escuchando a una niña de 19 años que tiene que irse a hacer unas pasantías en Alemania y tiene que para eso tendrán cuántas cosas previas entonces genera varios poliquísticos porque hay muchísimas cosas que necesita manifestar y no puede plasmar la ovulación es una plasmación de energía para materializarla en la tierra puede ser un bebé un libro un programa de radio entonces ellas tienen muchas cosas que quieren y necesitan y les pide al mundo que materialicen y no pueden porque no pueden lograr ah es que quiero tener tres maestrías bueno pero tienes 20 termina una primera entonces no logras es consecuencia de la presión social porque justo hoy atendí una paciente con ovarios poliquísticos y por eso es la pregunta que deben tener como dices que es una una pandemia es que hay muchísima gente ajá muchísimas guambras de jovencitas que están con esto deben ser por la presión que tienen hoy en día de este mundo que les demanda mucho mucho y bueno también hay una cosa pero que representa el ovario que representa el ovario y que representa el útero para tener para poder ir a la raíz de la cuestión que representa el óvulo que representa el útero y con que está vinculado cada uno de estos bien solo te iba a decir que también tiene que ver los del ovario poliquístico solo eso antes porque es importante con la alimentación entonces cuando tienes una alimentación tan desordenada donde no tienes un consumo vivo de frutas y verduras vivas porque ahora no se consume nada todo en caja también hay una dificultad entonces hay que mejorar la alimentación y hay que mejorar cómo te relacionas tú con el mundo y que se hace crudores poliquísticos mirar cada uno qué es en una terapia qué es lo que me está presionando abortar esa idea que salga de tu vida o realizarla e ir un poco más lento como ocurría en la vida anterior el útero es la matriz es de donde es realmente el santo grial es lo que está buscando siempre toda la humanidad se dice que es la energía primordial es un pixel de la gran diosa de la gran hembra misteriosa ¿no? la gran hembra misteriosa con su gran útero donde todo nace nosotros tenemos un vacío donde podemos también generar la vida y es un un grial donde se puede el agujero negro sí el agujero negro donde todo viene entonces la resonancia del útero es justo un cuenco es un cuenco donde puede resonar la vida y donde puede sostenerse ¿no? el ovario es en realidad un 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 espacio de generar manifestación poder de manifestación nosotros ovulamos como estoy diciéndote algunas veces el óvulo es el que termina generando la manifestación es 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 dorado redondo grandote y es ese punto blanco en la parte negra del yin porque ese lugar donde está nuestro huevo dorado es el lugar de mayor potencia de manifestar por lo tanto la mayor elemento yang que tenemos nosotras y está en nuestra naturaleza más intrínseca de nuestra biología ya veremos en los hombres y es al parecido con su esperma que ya les contaré y los ovarios son derecho e izquierdo para poder generar esa dualidad con las trompas de falopio de la manifestación del un lado y del otro lado y descender al útero los senos los senos es hermoso es lindísimo los senos tienen que ver con el espacio de nutrición para nosotras y para nutrir también a los demás son cuencos como como gran valles que se van llenando de leche cuando vamos a dar de alimentar pero también de energía entonces una de las cosas que les enseñamos en el camino de las ocho lunas es de llenar la energía de los senos para entregar vibración de amor de alta vibración en el chakra del corazón entonces los senos es el espacio donde nosotros damos cuando hacemos la órbita micro cósmica en el por ejemplo taoísta en un vínculo sexual que tenemos una relación de una relación sexual entonces ahí lo que ocurre es que nosotros recibimos por nuestra vagina la energía sexual por ejemplo la energía de la vida también y nosotros entregamos por nuestros senos y cuando estamos conectados con un masculino ellos entregan por su falo y reciben por sus tetillas y se genera una órbita entonces este es el espacio donde nosotros damos damos amor damos amor incondicional y recibimos por nuestra vagina y que pasa con el amor de los hombres por donde circula el cual el amor en los hombres en los hombres funciona diferente ya cuando hablemos de la semilla solar les voy a contar algunas cosas de cómo funcionan los hombres desde el punto de vista de la biología y cuáles son sus cambios de manera chévere ahora hemos hablado de todo lo que se relaciona a las hormonas femeninas y estos ocho ciclos pero las mujeres tenemos también hormonas masculinas ¿cómo se logra equilibrar? porque tenemos yin y yang dentro de nosotros no solamente es femenino también tenemos la parte masculina ¿cómo se maneja la parte de las hormonas masculinas en la mujer? bueno esta es una linda pregunta nosotros tenemos testosterona dos veces en el ciclo el uno está en afrodita para subir nuestro deseo sexual muy alto pero está mezclada con estrógeno y por eso es divertida la afrodita y estamos jugosas y con deseo sexual y la segunda vez que se segrega testosterona ya no es con estrógeno sino con androstenedona y esa es cuando nos ponemos malgenias muy iracundas y bravas entonces sale esa otra energía diríamos un poco más complicada de nuestro masculino esos son los dos puntos que se segrega testosterona que tenemos nosotras en el camino de las ocho lunas trabajamos con nuestro ánimos es un concepto yunguiano para poder explicar cuál es nuestro masculino interno nuestro yang interno y nosotras entendemos dentro del camino de las ocho lunas que ese masculino interno está construido psicológicamente desde la psicología yunguiana en nuestra relación con nuestro padre como te conté en Atenea estamos en nuestra relación con el padre entonces ahí sanamos relación con el padre y todo lo que es linaje masculino para entender cómo está nuestro ánimos y luego lo volvemos a encontrar cuando estamos en Sarasvasti con la manifestación del sol gigante en nuestro óvulo y hablamos de nuestro ánimos interno y les hacemos una meditación para que puedan generar alquimia sexual interna con su autotoque encontrándose con el ánimos que viven nosotros mismos que interesante entonces si hay hay que trabajar el equilibrio entre la parte y con las mujeres que ya están en la menopausia en premenopausia menopausia y posmenopausia cómo es este proceso de las ocho lunas es bellísimo porque una de las cosas acabo de encontrar hace nada de tiempo hace menos de unos dos meses un artículo científico en donde ven hicieron una investigación de cómo la luna astro interfiere en nuestras neuroquímicas cerebrales ya no nuestra neuroquímica uterina o nuestros cambios hormonales sino ya cerebral y todos nosotros hombres y mujeres hacemos un cambio por ocho cuadrantes que son igualitos a los cambios psíquicos que vive la mujer en el camino de las ocho lunas desde la luna astro hombres y mujeres entonces ustedes se conectan con la luna astro y viven también su ciclicidad tanto así que la Paz Chiriboga que es mi madre que es una de las mujeres que hace la que te cuento que es la que tiene sesenta y tantos que hace el otoño y invierno ella aprendió con algunas con la Miranda Gray que son estas grandes mujeres que han trabajado sobre el ciclo cómo manejar la menstruación externa cuando estás con ya no tienes sangre menstrual estás en ciertas ceremonias ciertos ritos para poder drenar esa energía y hacer una menstruación externa y eso se le llama le llamamos que ellas tienen una luna plateada así se llama porque ya no es para afuera sino para adentro te voy a contar algo hermoso siempre en las comunidades matrilineales y matrísticas porque tuve sociólogos que me ayudaron a manifestar esto me contaban que ocurría que las mujeres que tenían que estaban en el lugar de mayor importancia en la tribu para tomar decisiones trascendentes era una mujer con luna interna o luna plateada o sea una anciana sabia una mujer menstruante para que pueda ser la que está conectada con lo más divino y lo más importante la sangre menstrual es como un wifi divino te conecta con la divinidad y con muchas respuestas te da muchos insights porque nos das un estado alterado de conciencia estado alfa solo por menstruar y una mujer que esté conectada con el mundo masculino y luego esa fue cambiada por un hombre entonces comenzaban siempre escuchando a la anciana sabia porque ella es la que tiene más conocimiento te voy a contar algo bonito tus ovarios están ya dorados cada vez que sale un óvulo genera algo que se llama corona radiada que es una energía que es igualito como una corona porque le hace un lastimado al ovario el óvulo con todo el cuerpo lúteo para que explote entonces cada vez que ovulaste salió una coronita y le dejó un color ámbar entonces tus ovarios son ámbar los ovarios de una niña que aún ovula son preciosos como si fuesen de nacarados medios plateados entonces claro cada vez que sale un óvulo te pongo una corona por lo tanto para nosotros en la tienda roja y para el tiempo matrilineal y matrístico las mujeres sabias tenían todas las coronas y eran las verdaderas reinas de ese espacio que interesante porque habla tú mencionas bastante esto de luna astro a que se refiere luna astro le digo así porque como son ocho lunas y son ocho diosas la luna astro es la luna de arriba es la luna que nos acompaña en nuestro planeta el astro luna entonces yo lo hablo así para que no se confundan las personas cuando te digo es que estoy con mi luna a la luna astro porque va cambiando no es cierto tú te relacionas con la luna astro porque no tienes ya menstruación y yo que aún tengo menstruación me relaciono con mi luna interna que es la luna que estoy yo menstruando con mi ciclicidad que interesante es muy interesante y has visto casos de mujeres que se curan de por ejemplo los ovarios poliquísticos o quistes en los senos cáncer ¿has visto esto? bueno cáncer no es llegado pero si los ovarios poliquísticos es realmente más rápido que todo porque hay que hacer solo unos movimientos unas cuatro sesiones y ya suele estar bien los miomas los pólipos también suele ser fácil las mujeres que no se quedan embarazadas suele ser un trabajo pero se logra cáncer realmente nunca me he metido trabajo mucho cuando les toca quitarse la matriz el útero cuando tienen algún problema muy grave les toca quitarse les activo el útero energético para que puedan seguir conectadas y en los senos cuando han tenido ciertos tumorcitos y le han tenido que sacar un seno o tenido que quitarse una prótesis o cosas por el estilo también les ayuda a activar sus senos energéticos pero no no he trabajado con cáncer realmente veremos si algún rato llega una mujer cuánto me puede ayudar a trabajar pero por ejemplo una cosa que sí hago mucho es reconectar las trompas de falopio cuando estás en la ligadura los ovarios que son la manifestación para tener el poder creador no llegan al útero pero si están entonces hago una reconexión de trompas energéticas para que tú tengas el poder de crear y manifestar lo que quieras en tu vida y cómo has visto en esta transición planetaria la retomada del poder femenino en la comunidad en general bueno se dicen que las mujeres van a empezar a despertar desde hace algunos años para volver a ser las sacerdotisas que guiaban al mundo y desde hace yo como voy a algunos años 17 haciendo esto entonces te puedo decir que cuando hace 12 que empecé a trabajar con sangre menstrual en iniciaciones menstruales era dificilísimo nadie quería hablar de sangre y era una cosa súper verdad ahora ya hay muchas mujeres también que hacen las iniciaciones menstruales no soy la única que hacen en Quito ahora ¿no? entonces he ido abriendo un poco la importancia del femenino en realidad nosotros somos las sacerdotisas que pueden ayudar a que todo vaya cambiando las sanadoras del mundo porque estamos conectadas con la gran madre yo que te contaba del pixel de ese gran agujero negro esa gran hembra misteriosa que es de donde viene todo tú eres la materialización de ella y si tú estás bien conectada contigo mismo en tu eje haces un trabajo espiritual un trabajo personal un trabajo humano tu presencia solamente ya genera paz y tranquilidad de hecho es mayor el movimiento del despertar espiritual en estas épocas en las mujeres más que en los hombres lo cual es bastante interesante porque yo creo que se trata justamente de retomar ese ese poder de la sacerdotista de de recuperar algo que se nos castró en la la era cristiana digamos ¿no? sí entonces la historia de la mujer en la era en la era cristiana en estos dos mil y pico de años ha sido muy dura muy difícil y que la mujer haya podido y esté en este proceso de retomar su propio poder nos está llevando justamente a esta a esta nueva plataforma de realidad que lleva al equilibrio entre las dos energías yin y yang femenino y masculino porque lo interesante de esta transición y de este de esta retomada del poder de la mujer es que el hombre está aprendiendo a respetar y admirar esta esta fuerza femenina ¿no? no a someterla sino a respetarla y a considerarla eso es lo que lo que creo que está pasando en términos energéticos y por lo cual se está moviendo mucho más la fuerza en la energía femenina en general no sé si tú lo percibas de esa manera pero es desde mi experiencia lo que he podido ver tanto cómo la energía masculina está reaccionando hacia la energía femenina y cómo la energía femenina está está recuperando su propia fuerza ya cuando hablemos de la semilla solar de todo el otro proyecto masculino puedo contarte algunas cosas de lo que pasa con el hombre en este tiempo pero lo que tú dices es así y porque generalmente realmente lo principal de este concepto es que nosotras parimos la humanidad entonces por eso es tan importante que con nosotras comience el cambio porque nosotras parimos los nuevos hombres y nosotros replicamos el machismo nosotros somos las que hacemos que los hombres sigan violándonos porque nosotros parimos los hombres entonces si nosotros tenemos un nivel de conciencia diferente y parimos hombres diferentes y mujeres diferentes y les criamos diferentes y sostenemos diferentes todo todo puede cambiar así es por eso comienza el despertar con el femenino porque además el primero el yin está el yin primero está la gran hembra misteriosa luego viene la manifestación del punto masculino todo lo primero siempre es femenino entonces desde el despertar tenía que primero ser femenino y van a ser muchos años más que van a estar en eso la semilla solar que es mi proyecto masculino y es está muy avanzado muy de vanguardia porque yo le estaba diciendo justo lo que me estaba haciendo luego ahora que estamos pensando para los hombres de unos 10-20 años que va a ser un boom pero hay que comenzar en algún momento para que los hombres empiecen también a tener una resonancia espiritual alta frente a su conexión biológica y por lo tanto su verdadero poder sí porque igualmente ellos también han tenido una castración emocional sobre todo bien entonces es interesante cómo esto ha funcionado pero yo creo que vamos a hablar de las semillas este laves así es la semilla solar luego de irnos a este espacio musical y te invitamos a que te comuniques con el programa con tus preguntas tus inquietudes a través de el whatsapp de radiosanidad.com y también pues hacia el final del programa les daremos los datos de María para que puedan comunicarse directamente con ella y ver si les interesa cualquiera de las ocho lunas o la semilla solar que pues aquí por eso está y como tengo entendido no solo trabaja a nivel de Ecuador sino internacionalmente entonces les daremos la información de María para que puedan comunicarse con ella igualmente preguntas deseas participar en el sorteo del libro nuevamente el libro puedes escríbenos a través del whatsapp de radiosanidad y así nos escuches en podcast así nos escuches en youtube pues comunícate con nosotros a través de radiosanidad.com y estaremos dispuestos para redirigirte ubicarte contestarte o lo que sea necesario muchísimas gracias entonces vamos a la música y regresamos para hablar de la semilla solar bueno gracias por los mensajes que nos han enviado ahí estamos recopilando los nombres de las personas que van a participar en el sorteo del libro y lo anunciaremos la próxima semana anunciaremos ganadora ganador la próxima semana ahora vamos a hablar con María sobre la semilla solar que es justamente el tema de la energía masculina así es que cuéntanos un poquito sobre este concepto y de qué se trata bueno entonces después de 12 años de trabajar con mujeres más o menos al año 9 empiezan a decirme bueno y cuando haces algo para la sanación de los hombres entonces yo estaba en este lugar en donde me estaba buscando una pareja para que me ayude él a hacer este movimiento del masculino hablando con diferentes hombres que trabajan en sanación de masculinos para que podamos co-crear juntos para toda la comunidad de mujeres que ya tenía despiertas y viene Chentualía mi vida que es este maestro taoísta y hago un proceso súper fuerte en mi interior y genero yo misma esta sanación para hombres lo cual es muy fuerte porque en general los hombres que están guiando para sanación de hombres que no es que sean muchos hay como unos 7 en el mundo que les tengo nombres y apellidos a todos en diferentes partes del mundo son hombres que trabajan en la básicamente en volver a conectarse con el lado femenino del hombre lo cual está bien no estoy estoy feliz que exista pero claro lo que ocurre en los encuentros masculinos de los 7 más o menos en 3 de ellos es como conectarse con su lado femenino lo cual es muy importante y en nosotros hacen un trabajo sobre muy tribal del guerrero masculino para conectarse con esa energía pero no hay en el mundo una mujer que guía a hombres porque debería ser un hombre en teoría yo ya hice la primera experiencia en junio que lancé la semilla solar después de años 6 años de investigación en cambio con urólogos con diferentes psicólogos alrededor del mundo para poder generar un sistema terapéutico masculino basado en la biología masculina y lancé ya el primero en junio y fue hermoso porque los hombres estuvieron 14 hombres dispuestos desde todas las edades 17 años hasta 62 años dispuestos a que una mujer sea la que les cuente sobre cómo funcionan sus secretos pero también dispuestos y me dijeron a que es una mujer la que está aquí contándonos las heridas que el femenino nos ha hecho contándonos las heridas que el masculino le ha hecho y entonces empieza a haber un verdadero equilibrio porque hay una mujer que se ofrenda que se pone realmente a disposición de la sanación del masculino y no está como el violador eres tú o tú eres del malo o en una rivalidad de género sino realmente entregada a que ellos hagan su sanación entonces es un movimiento súper poderoso súper fuerte me ha costado muchísimo a mí un trabajo psicoespiritual muy muy fuerte poder pararme a ser una mujer que sostenga sanación de un masculino la semilla solar se llama así porque los hombres son maravillosos y tienen otra forma de manejarse y una de las cosas que les pasa es que ellos tienen una sola hormona que es la testosterona pero la testosterona se activa solo con el sol entonces en realidad si no hay sol sus testículos sus tubos seminíferos internos no activan la testosterona para generar espermas pero la mayor parte de actos sexuales es desde la oscuridad eso no tiene nada que ver porque el esperma se demora 72 días en generarse se guarda en los tubos seminíferos luego se guarda en el epididimo que ya les puedo mandar un gráfico para que lo puedan mirar y luego cuando hay una energía sexual se despierta por el canal del tubo seminífero y llega a la próstata y ahí escoge eyacular o no eyacular es una de las cosas que generalmente pasa esta pregunta que me dices en algunas otras entrevistas el semen no tiene solamente que ver con la energía sexual tiene que ver con la energía masculina tiene que ver con la visión con la claridad con la fuerza con el emprendimiento tiene que ver como ellos se relacionan con el mundo la testosterona hay muchos estudios ahora donde se sabe que no solamente es que se vuelven con fuerza y poderosos y pueden ser hasta agresivos sino que la testosterona es un regulador social la testosterona es la que les da la fuerza para sostenerse la que les da el poder de tener de habitarse en su cuerpo entonces se llama semilla solar porque generalmente son seres de sol sin sol ellos no pueden producir la cantidad de espermas que necesitan para estar en salud que son más de 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 en total son más de 3 millones de espermas que ellos pueden producir todo el tiempo están ahí activados tienen una capacidad impresionante de producción de semilla y de energía no entonces una de las cosas primeras que les enseño a los hombres en la semilla solar es a controlar su esperma porque es como licuarles y sacar en esencia quienes son y toda esa energía que se va en una eyaculación debería estar sostenida para ellos mismos y entregar una eyaculación a un femenino solamente cuando estén en un nivel de conciencia para utilizar en magia sexual con el óvulo femenino que ya esté programado y generar realmente materia no digo un hijo digo materia eso me parece poderosísimo sin embargo nuestra relación con la sexualidad es el placer y la mayor parte de gente hombres sobre todo consideran hasta al menos hasta el momento ¿no? la mayor parte no todos los que ya han trabajado esto pues lo pueden manejar consideran que la eyaculación es lo que les da el orgasmo y es donde se origina el placer del acto sexual entonces ¿qué qué relación con el placer en el acto sexual habría un hombre que no eyacula? infinito los hombres son multiorgásmicos y tienen que aprender a desconectar su eyaculación del orgasmo esto es una cosa que no es dificilísima así como para los más altos yogis tú puedes hacer con ejercicios de retención de simiente y puedes aprender a tener orgasmos no te estoy diciendo en años te estoy diciendo en meses a los hombres que fueron a mi curso en 21 días haciendo una dieta de eyaculación manejando la pornografía quitándola de su vida relacionándose con la mujer de otra manera y con los ejercicios que les mandé lograron en 21 días dejar de eyacular con su orgasmo o sea no es una cosa difícil es algo que se puede hacer pero claro hacerlo representa un cambio de paradigma porque entonces yo digo solo tengo placer cuando me voy en la eyaculación no tengo que estar en presencia y la presencia es el lugar en donde tengo el placer no en el lugar en donde me pierdo adentro claro que la eyaculación es maravillosa también para hacer unas conexiones además de alta magia sexual para que ellos puedan entregarnos su amor porque es como licuarse a ellos mismos es su esencia pura pero no tiene que ser en este alto compulsivo porque pierden cantidad de chi y eso hace que ellos al final del tiempo lleguen a no tener erecciones mucho más rápido y para eso el viagra riper comillas porque el viagra es trampa y luego ya les es muy difícil manejar su fuerza sus ganas de seguir haciendo cosas en la vida sus ganas de continuar sus procesos y van bajando ya al proceso de muerte muy prontamente y por eso es más rápido la muerte en los hombres ahora y el tema de la eyaculación también hay en la mujer la mujer también eyacula y el cuanto al orgasmo de la mujer y el orgasmo en el hombre en que se diferencia y el tema de la eyaculación igualmente es gigante bueno pero ese sería otro tema para hablar ya de lo que es alquimia la unión del masculino y el femenino pero para responder tu pregunta nosotras tenemos una meseta mucho más corta yo soy maestra en tantra también termine justo en estambul mi último nivel y vas subiendo llegas a una cumbre la mujer llegas de aquí y el hombre puede estar en la cumbre desde acá entonces sostener la cumbre y no eyacular hasta encontrarse con ella desde el punto y sostenerse en la cadencia al hombre para que nosotras podamos también tener multiorgasmos ¿cuál es el propósito del orgasmo? femenino o masculino bueno de los dos el orgasmo en realidad recién estuve hablando con una persona sobre esto es una pequeña muerte es la posibilidad de rendirnos a un momento en donde no hay sostenimiento psico-mental ni psico-emocional sino estamos absolutamente llenos de la presencia del gozo ¿y en qué se perdió en qué punto se perdió la sacralidad de la sexualidad? no sé en qué punto me imagino que hace muchísimo tiempo pero claro el contacto sexual entre hombre y mujer tendría que tendríamos que llegar yo les digo a las personas que se acercan que por lo menos unas dos veces al mes entiendas le digo al hombre que tú estás entrando de nuevo al útero femenino donde viniste y entiendas que al entrar en ella estás realmente recibiendo la información primaria que te puede acoger nutrir y sostener a niveles increíbles y tu mujer saber que recibes a ese masculino y volverte cuenco volverte grial volverte copa para de verdad recibir y recibir todo el gozo y placer así debería ser pero también podemos así como hablamos al inicio tener otro tipo de sexualidad y que sea una sexualidad también juguetona divertida que sea un encuentro para poder conectarnos en las relaciones interpersonales pero en conciencia ahora gran parte del acto sexual está vinculado al instinto de supervivencia y la procreación de la especie o sea es la parte digamos instintiva de la sexualidad en nuestra parte animal como en los otros animales es decir los otros animales no sé si tengan no tengan el placer que viven los humanos pero lo hacen de forma incentiva por la procreación de las especies y también hay una parte en el ser humano que consciente o inconscientemente tiene que ver con la la especie la procreación y la la supervivencia de la especie ¿no? ¿de qué manera nuestra conciencia acepta y se relaciona con este aspecto? mira mi maestro de tantra decía que son tres niveles de manejar la sexualidad el reproductivo que es biológico o mamífero el emocional que es de conexión para poder tener conexión y sostenimiento de vínculos y el espiritual porque la sexualidad puede ser un camino de desarrollo espiritual puede llegar a lo que se llama nirvana o al ser mismo a través del ser a través de la sexualidad a través del tantra rojo ya del tantra entonces claro o de procesos también de taoísmo o de taoísmo sexual entonces la sexualidad claro en un nivel mamífero está conectado en nuestro mamífero para poder reproducir pero ese es en el que está la mayor parte de gente claro igual que toda la mayor parte de gente no sabe manejar su meditación o no sabe manejar un estado de conciencia para estar en otra vibración y lo importante es que vayan saliendo la mayor cantidad de humanidad de ese estado y vaya conectándose con un segundo estadio por lo menos que es psicoemocional de la sexualidad para llegar a una sexualidad chamánica ahora el órgano sexual del hombre está en el primer chakra versus la mujer que lo tiene más en el segundo chakra y eso ha hecho que seguramente el hombre se relacione de una manera más física con la sexualidad que la mujer lo hace más de la parte emocional que es la parte del segundo chakra hablando en términos generales obviamente porque definitivamente hay o sea en el caso de los hombres y las mujeres también hay la forma de relacionarse desde otros niveles pero en general esto ha hecho que obviamente los hombres tengan una relación más física con la sexualidad obviamente desde que se perdió la sacralidad porque nosotros la verdad no no conocemos la sacralidad sexual conocemos es la satisfacción el placer del orgasmo en términos generales ahora que se está recuperando esto pues se puede empezar a entender de otra manera pero ¿tú crees que ha condicionado mucho el hecho de que el hombre tiene su órgano sexual hacia afuera la mujer hacia adentro que se relacionen de esta manera más física y más de solamente placer sexual los hombres versus las mujeres antes de continuar necesitamos reformular la energía masculina porque tu pregunta tiene ya una carga donde le ponemos a ellos con una situación de merma frente al femenino entonces la semilla solar si está conectada en el empoderamiento masculino en el entender que el hombre tiene un potencial maravilloso que su simiente no tiene que ver solo con reproducir sino que igual que la mujer su ciclo tiene que ver con estadios psíquicos que vive pero tiene que ser consciente de eso para poderlo vivir de esa manera porque si obviamente tiene que pasar por un proceso de concientizarlo él tiene hacia afuera la energía porque ellos se realizan a través de la acción nosotros nos realizamos a través de la introspección podemos tener un viaje interno y nosotros alrededor de nuestro viaje interno con nuestro ciclo por ejemplo menstrual podemos estar encontrando un montón de insights y realizarnos pero el hombre necesita viajar necesita moverse necesita literalmente hacer cosas porque es el hacer nosotros somos el no hacer entonces mientras está haciendo mientras está cortando una madera mientras está generando el trabajo mientras está moviéndose a la montaña mientras está viajando a la cueva mientras está caminando en el mar empieza a tener sus realizaciones personales la metodología en las semillas solares viajando nosotros hacemos un retiro donde hacemos diferentes movimientos no están sentados más que para las charlas primordiales que doy en la mañana y en la tarde y el resto del tiempo es generar fuego cosechar comida moverse a un lado porque cuando ellos están en la acción ahora que dices con el órgano masculino para afuera ellos necesitan generarse en el hacer su entendimiento pero eso es lo bello porque nosotros tenemos para adentro para poder nosotros sostener la energía que ellos nos dan en el de para afuera y eso hace que hay un complemento mágico claro en las tribus y en las personas que viven más conectadas con la naturaleza normalmente los hombres son los que salen a buscar el alimento y las mujeres son las que se quedan sosteniendo el hogar lo cual es muy interesante y yo no sé si tú has leído Carlos Castañeda y la recapitulación y el proceso él habla mucho sobre el tema sexual y cómo cuando un hombre ingresa en la fuente de la mujer pues se queda conectada con la energía de la mujer y le absorbe esa energía por siete años y luego después de esos siete años si no ha tenido encuentros sexuales con otros hombres pues evidentemente la energía se desconecta del hombre con el que ya estuvo por siete años sin conexión es muy interesante eso porque yo hice un curso de recapitulación del tema de Carlos Castañeda de Carlos Castañeda y fue impresionante ver que cómo la gente llegaba a entender yo en esa época pues solo había tenido un encuentro sexual pero las compañeras habían tenido treinta cuarenta en su corta vida porque la idea era que también tenías que recapitular inclusive con los que estuviste una sola noche y muchas de ellas llegaban a entender por qué no tenían energía por qué estaban tan fuera de energía y era porque obviamente estaban siendo extraídas su energía a través de esta conexión y lo interesante es que cuando empezamos a hacer la recapitulación al menos de ellas las personas a las cuales recapitulaban los hombres a las cuales recapitulaban se volvían a conectar porque volvían a buscarles porque no conscientemente pues no querían dejar de de ser amamantados de ser nutridos de la energía femenina eso me pareció una cosa pero impresionante a mí me me choqueó un poco el tema este más lo que más me choqueó es saber personas de mi edad o un poquito más entre los 28 a 30 años tener tantas tantas encuentros sexuales que obviamente me dio entender la pérdida de la sacralidad que hay en el tema sexual y cómo nos hemos aprendido a relacionar con el sexo con el acto sexual y claro la devaluación que hay sobre la misma energía femenina o la sexualidad femenina y la sexualidad masculina entonces sí me gustaría que tú puedas hablar de un poquito de la importancia que tiene la sacralidad de la energía sexual tanto para hombres como para mujeres y la importancia de recuperar eso ¿por qué? ¿por qué habríamos de recuperar? ¿qué nos daría la recuperación de la sacralidad sexual? bueno esto de la recapitulación es lindísimo estudié también concentrón sobre esto y es bonito porque el proceso no solamente es sexual sino también es de encuentros que tenemos en este momento nosotras podríamos o no recapitular el encuentro que tuvimos para que la energía que se unió en nuestra diada que nos estamos trabajando juntas regrese a mí y regrese a ti claro sexualmente es muchísimo más poderoso porque se intercambia fluidos porque hay conexiones que se unen los cuerpos pero no solamente pasa en ese momento y también otra vez hay una carga ahí que es súper difícil de alcanzar a ver ¿sabes? porque estamos tan conectadas nosotros del femenino con respecto a que el masculino es el que nos puede llegar a hacer daño pero hay una carga en lo que me está haciendo porque dices el hombre se queda sostenido amantado pero ¿sabes? que nosotros si nosotros manejamos magia sexual nosotros podemos usar la energía masculina y es más las tigresas blancas a través de que ellos eyaculan en nosotros podemos volvernos eternamente jóvenes y entre más nos den su semen podemos vivir eternamente preciosos pero eso si manejas estoy hablando es que si no manejas también también la energía del semen solo para que sepas biológicamente tiene una cantidad de nutrientes que le nutre a la mujer totalmente pero digamos recuerdo como me lo enseñaron en esa época yo te estoy hablando del siglo pasado y estaba era un grupo de mujeres que estaban en esto entonces esa era la idea ahora la gente que no es consciente de esto no va a poder manejarlo de esa manera y como la mayor parte de gente no está consciente al menos yo te digo por lo que veía en mis compañeras no eran conscientes de eso y cuando hicimos el curso pues se dieron cuenta y empezaron a hacer un cambio empezaron inclusive creo que a cambiar su relación con el acto sexual y tenerlo un poco más de respeto ¿me entiendes? pero ese es el caso de la gran mayoría pero de la gran mayoría igual las mujeres nos nutrimos del semen es hasta antidepresivo entonces ¿por qué ponemos como la sensación de que el hombre nos está quitando algo si igual hay un intercambio medio igual? inconscientemente la mujer igual se nutre de la energía sexual es verdad yo te estoy hablando en el contexto de cómo nos fue transmitida en esa época yo conozco esto esto es un concepto realmente hindú yo cuando estuve en la India me enseñaron sobre que se te queda siete años la energía y que tienes que saber cómo relacionar tu vida sexual con las demás personas y cuidarte pero en realidad mira en esta maestría en tantra que ya voy haciendo como seis años la sexualidad te da un montón de fuerza y poder siendo hombre y mujer las personas normalmente no van a poder acceder a esa energía pero inconscientemente cuando el semen entre nosotros nos nutre y en ellos haber estado nosotras y vaciarse en ellos les regula emocionalmente entonces eso sí pasa y es dual nadie quita ni nadie da es como que los dos reciben ahora si hay una mujer que está trabajando en ser una tigresa blanca por ejemplo que es un nivel de maestría sexual muy alto cada vez que eyaculan puede ella absorber la energía del masculino y ponerse llena de belleza y vitalidad y un hombre que hay hombres aquí yo mismo por mala suerte he logrado enterarme ni de hombres que aquí en el mismo Ecuador utilizan energía sexual de la mujer para estar en ese vampirismo de sostener su vida pero ambos lados existen consciente y inconscientemente entonces lo importante ahora que estamos hablando de la semilla solar no solo de sexualidad sino de la psique masculina y como ellos funcionan no tratar de no colocar inconscientemente en el hombre el peso de la agresión o del robo o del asalto o del mequita sino entender que ellos tienen otro estilo de psicología otro estilo de realización y por lo tanto otra forma de complementarlos eso es importante por ejemplo comprender y que los hombres lo comprendan porque eso va a cambiar a ellos su forma de relacionarse con su propia sexualidad y también como la mujer la mujer igual tendría que aprender a respetar su sexualidad como lo tendría que hacer el hombre en el sentido de que eso les va a dar una mejor relación con sus hormonas con su sexualidad y con su energía sexual en general de como manifestarla pero una cosa que se me cruzó mientras hablabas de esto es y que con el celibato el celibato de los monjes budistas o en la práctica taoísta también hay hay mucha no práctica sexual ¿por qué? ¿por qué no hay en por ejemplo los monjes budistas o inclusive en los practicantes del zen del tao esta relación con una práctica sexual activa? bueno hay como diferentes formas de llegar a la manifestación divina una de ellas es la contemplación entonces puedes estar tú mismo en estado de meditación contemplando la naturaleza y en el estado contemplativo realizarte entonces hay monjes taoístas muy famosos que yo les digo se volvieron árboles porque solo tomaban el agua de lo que bajaba del rocío y comían las raíces que estaban alrededor y estaban en un estado perenne de contemplación entonces ahí la conexión con un otro puede cualquier otro no solo sexual solo conexión ya distorsiona su práctica contemplativa hay otras formas que es otros tipos de monjes taoístas por ejemplo que son el gran por ejemplo el monje borracho que vive en el placer en el mercado de la vida y desde ahí está realizándose entonces es como que le hemos también estigmatizado a cómo debería ser la realización espiritual visualizando a un hombre o una mujer de blanco en estado celibato en comiendo solamente semillas y no viviendo en la realidad cotidiana que tenemos en nuestra vida porque desde esa forma en el gozo y el placer real que tenemos podemos también realizar nuestra vida claro pero hay mucha hipocresía sobre todo de lo que conocemos en la historia del cristianismo de los encuentros sexuales a escondidas y los abortos y todas estas cosas que digamos si es que los sacerdotes desean tener relaciones sexuales y las monjas también porque debería ser de libre albedrío como en algunas de las líneas cristianas que puedes tener tu pareja tus hijos pero en principio la idea del celibato más que por el aspecto sexual era porque eso te permitía concentrar tu práctica en una dirección más que dedicar tu energía y tu atención a la familia que eso te podía quitar de la contemplación del camino esa era más la idea principal del celibato sin embargo la verdad es que hay muchos hombres que se meten en el tema religioso pero que tienen una sed sexual muy grande y lastimosamente la reprimen o la llevan por el canal de secretismo oscuro mira antes de hacer el corte te quería contar como cuáles son las heridas que el femenino hace al masculino como para ver si se puede equilibrar un poco la energía y se puede como mirar que hay otra cosa más allá de esta energía masculina como la estamos sintiendo en la entrevista ahorita el femenino causa tres heridas super fuertes al masculino la primera es la manipulación nosotras manipulamos a través de nuestras emociones y de nosotras hacemos que ellos hagan lo que nosotros queramos ellos pierden mucho la libertad cuando están con una mujer desde las frases de les calzoneas o es que caí es que estoy seducida o mandarina pierden realmente su fuerza porque la mujer les quita realmente con su manipulación y terminan haciendo lo que nosotros queramos y es una cosa que tristemente sabes ha visto hasta que hay formaciones de cómo manipular un hombre y lograr que haga lo que tú quieras y cuestan 500 dólares 700 dólares y son unos cursos que te venden para lograr que el hombre haga lo que tú quieras y es un nivel de oscuridad igual de terrible que todos los que ellos hacen con nosotras cuando están en oscuridad la segunda es la sobreexigencia nosotras siempre 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 vamos a estar más rápidas que el hombre porque en todo nosotros cuando comienza nuestra empezamos a ser género femenino ya somos XX el XY es que cae un pedacito del X cuando estamos dentro del vientre materno siempre el feto antes de las catorciavas semanas es hembra y luego tiene que haber una dosis de testosterona muy grande para que esa hembra se haga varón para que ese clítoris se haga pene nosotros cuando nacemos tenemos una cantidad mayor de óvulos que ya están listos que necesitan eclosionar pero ya están ahí despiertos y generamos un canal mucho más amplio en nuestra zona límbica emocional nosotros mestruamos antes nos desarrollamos antes nosotras siempre estamos un paso antes porque ya te expliqué que éramos el femenino primordial entonces nosotras estando ahí siempre estamos en exigencia en sobreexigencia al masculino quiero esto quiero la casa quiero el otro hijo quiero el otro hijo quiero que te me declares quiero casarnos quiero que hagas esto porque no tienes el trabajo siempre estamos en una sobreexigencia y eso hace que ellos no respetamos su ritmo y también hace que ellos sientan una presión tan grande para complacer al femenino que no lo logra nunca siempre se queja de todo te doy y no te es suficiente siempre hago de todo y para ti no es necesario para todas las mujeres porque nosotras siempre estamos un paso mal avanzado entonces nosotras deberíamos aprender a no sobreexigir y el tercero es la sobre espérate me acabo de hablar la que está todo el tiempo sobreprotegido entonces les amamantamos hasta que siguen siendo nuestros hijos madres mujeres de con hijos de 45 años que les siguen lavando la ropa mujeres que se casan con el marido que si es un buen esposo o sea es un ser independiente pero apenas entran al universo de ellas ellas les amamantan les cuidan y no les dejan crecer y queremos que nuestros hombres sean realmente hijos para poder tener el poder sobre ellos y son tres heridas tenaces que nosotros hacemos muy despacito con la seducción muy despacito con nuestro manejo de emociones pero tenemos a ellos igual en una manipulación y en nuestras manos ¿y cuáles son las heridas de los hombres de las mujeres? el masculino bueno en general es la violencia entonces ahí está la violación está el femicidio está ellos como son para afuera son más directos y rápidos entonces un grito una agresión una agresión física o una agresión psicológica o de garganta todo alrededor de la violencia todo alrededor de la violencia porque ellos en realidad lo que les pasa es que saben que nosotros tenemos el verdadero poder de crear ellos no pueden y como nosotros tenemos el verdadero el poder de crear y además tenemos el verdadero poder emocional cuando no pueden relacionarse con el femenino prefieren anularlo entonces nos matan ¿qué más? eso es el lugar eso y después se desarrollan miles de cosas de la violencia física emocional o sea digamos la violencia es la base o sea la mujer es la imposición nosotros tenemos otras formas que no es alrededor de la violencia que son súper suavecitas son suavecitas pero sigue siendo son violencia igualito es violencia una violencia menos claro es abuso violencia igual emocional pero claro la violencia del hombre es más verbal física más activa para afuera la violencia de la mujer es más hacia adentro que es muy interesante ¿no? o sea que de alguna manera tú decías que habían estos siete hombres alrededor del planeta que están trabajando con el masculino pero de lo que tú me dices me parece bien que puedan ayudarle a conectarse con su femenino o que aprendan de alguna manera también el tema del manejo de esta energía de la ira claro que sí está bien dentro de la semilla solar también son ocho arquetipos para poder hacer los 16 movimientos y los ocho arquetipos del hombre también dentro de esos trabajos lo que es el niño interno el desarrollo psicoemocional la relación con su ánima se llama ánima el femenino interno su parte femenina que les habita pero no me quedo ahí porque hacer que el hombre reconozca su femenino sane la relación con su madre tenga herramientas para relacionarse con el femenino es una parte pero ¿qué es realmente el poder masculino? ¿qué significa ser hombre? eso es una pregunta que hace unos tres años no había respuestas hace cinco nadie se preguntaba y hace tres estaban intentando conseguir respuestas y estamos empezando a plantear los que estamos estudiando sobre las nuevas masculinidades ¿qué significa eso de ser hombre? ¿qué es esencialmente masculino? es tan delicada la masculinidad que un hombre se puede poner una camisa rosada y cargar una cartera y puede ser gay y se le va a lo masculino y rapidísimo hay el juzgamiento o un hombre que ha tomado tragos generalmente es así se acerca a su amigo y le dice oye te quiero tanto al amigo de 20 años que necesita licor para poder abrazarle y decirle que le quiere y acariciarle el rostro diciéndole pana te quiero solo con licor es permitido porque la sociedad si nos tocaría pensar cómo funciona la estructura patriarcal frente al femenino y al masculino son igual de daninas para ambos entonces claro el masculino no tiene las oportunidades de relacionarse emocionalmente con otro hombre y solo puede relacionarse con otra mujer siempre y cuando saliendo del estado de seducción para el femenino y entonces empieza a relacionarse desde un lado medio materno buscando una madre no tienen una madurez de relación con nosotras y tampoco con ellos entonces tienen realmente una desventaja tan grande sobre su mundo emocional y como tú dijiste todo empieza con la crianza y la concepción con la crianza y la concepción para generar una nueva mentalidad del hombre sobre su masculinidad y frente a la feminidad y también a la mujer de hacerla que esté empoderada en su feminidad y respetando la masculinidad claro vamos a regresar luego de este espacio musical porque me gustaría hablar de el punto de equilibrio entonces les dejemos a los oyentes con esa inquietud que sus preguntas también a través de radioserenidad.com ahí está el icono de whatsapp nos pueden escribir y todavía seguimos recibiendo los nombres de las personas que desean participar en el sorteo del libro de las ocho lunas de María así es que esperamos que se comuniquen con nosotros les invitamos por favor a que compartan el programa ya sea en youtube o en cualquiera de las plataformas de podcast porque es un tema que puede generar muchas personas que puede resultar novedoso un poquito de susto pero al mismo tiempo esa curiosidad porque saben que se está hablando de algo que tiene mucho sentido ¿verdad? así es que regresamos para continuar con nuestra última parte del programa y esperamos que te conectes con nosotros cuéntanos de dónde nos estás escuchando y cómo aprendiste sobre el programa volvemos wow ya es la una ¿ve? ¿qué? ya ya acabamos buenazo sí porque tengo una reunión una y media buenazo ok lista ya ok estamos con María de regreso y yo había sugerido hablar sobre ese punto de equilibrio tanto para los la la el grupo femenino como para el grupo masculino porque veo que haces talleres solo con mujeres o talleres solo con hombres ¿qué se requiere para que se integre para llegar a ese punto de no bueno el punto de equilibrio es siempre relativo pero para llegar a ese punto de integración en el que las dos energías se encuentren en su propio poder y puedan integrarse y que puedas llegar a un curso o a un taller en donde estén hombres y mujeres al mismo tiempo bueno te voy a decir algunas cosas el punto de equilibrio primero que existe es el contiquión que es mi centro para niños porque ahí trabajo con padre y madre en la crianza de los nuevos niños y niñas en el mundo hago terapia para el familiar en diferentes problemas emocionales de los niños y también otro tipo de educación entonces estos seres crecen van al camino de las ocho lunas van a la semilla solar y estoy gestando yo espero que unos cinco años tengo fe en que en cinco tal vez diez años en esta unión de este masculino y femenino espero tener algunos bastantes hombres que ya hayan hecho la semilla solar en mujeres ya tengo casi mil esperemos que los hombres puedan tener unos tantos cientos y que se pueda empezar a generar viajes de conciencia de unión de masculino y femenino para trabajar lo que es alquimia sexual sagrada esa es mi idea general más o menos tengo una idea como hacerlo pero es un proceso que necesito también una cantidad de personas despiertas para poder empezar a generar ese tipo de cosas estoy pensando el otro año y lanzarme a hacer un un trabajo piloto entre algunos que han hecho ya la semilla solar y que ya están algunos que son poquitos tengo recién de semilla solar voy a tener para el otro año cincuenta y lograr ver si logro de ellos tener unos diez grupos en donde diez viadas diez parejas en donde pueda yo guiarles a esa famosa alquimia sexual en donde que es esta alquimia sexual usar la sexualidad o la unión de los cuerpos femeninos masculinos para una trascendencia a la unidad en donde la unidad está en esa unción del femenino con el masculino dentro de un contexto de una cadencia sexual eso suena muy interesante pero claro es un proceso que requiere tanto que el masculino esté en su equilibrio interno como el femenino porque llegar a ese punto de aceptar respetar considerar y que la mujer puede estar en equilibrio con su lado femenino y masculino el hombre con su lado femenino y masculino sin que se pierdan de sí mismos yo creo que es 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 óptimo ¿no? es lo que es óptimo pero es bien difícil mira porque te voy a dar solo una variable para que veas lo difícil que es las ocho diosas las ocho hormonas que ellas tienen tienen también sus ocho lados oscuros entonces son dieciséis movimientos que tienes que sostener tú misma entender tu luz y tu oscuridad en cada dios y el hombre tiene sus ocho dioses con sus ocho arquetipos luminosos y oscuros entonces son dieciséis entonces la unión es de un movimiento de treinta y dos es complejo o sea ya geométricamente con geometría sagrada es complejo necesito yo también tener un crecimiento mayor tener una cantidad de número de gente para ir llegando a esa geometría entonces por ahora en diciembre es el siguiente grupo de la semilla solar solo hago todavía en solsticios para tener la energía del sol brillante el sol naciente en diciembre aquí y tenemos fecha para que son la segunda semana de diciembre para el retiro de los hombres y para las lunas en octubre y luego esperaré seguir construyendo esta gran geometría hasta llegar a hacer esta integración que bueno ahora cuéntame dónde pueden ubicarte a qué teléfono a qué correo electrónico a qué medios sociales página web sí bueno para todo lo que es de la tienda roja tenemos tienda roja ecuador en facebook tenemos en instagram y nuestra página web tiendaroja.com.es ¿cómo? tiendaroja.com.es ah ya y para la semilla solar tenemos también semillas solares y semillas solares también en facebook con ese en instagram y nuestra página web general que sostiene los tres proyectos semillas solares tienda roja y contiquión es www.mariah.life y ahí también pueden encontrar en instagram a mí como mariah.com.es y ahí vamos a poder conversar de todo esto en cada uno de mis centros tengo mis communities así que ahí podemos relacionarnos y conmigo si quieren directamente una cita que yo tengo ya hago como muy pocas citas a la semana porque paso creando las investigaciones y sosteniendo los centros y los talleres pero doy terapias individuales así que también con en mariaalexandra en el instagram o en www.maria.life se puede coger una cita y acceder también a mis libros que chévere y lo que te iba a decir finalmente es ay se me chispoteó bueno entonces pueden comunicarse por cualquiera de estos medios contigo y si está dando vueltas por ahí lo que te iba a preguntar pero no no me viene bueno hasta eso decirles que es importante que todos nosotros si ya estamos de una edad mayor de unos 20 años 21 años empezamos un camino de reconocimiento de nosotros mismos nuestra biología y reconocer cuáles han sido las heridas que se han generado en la infancia en la adolescencia y empezar a tener la responsabilidad de nuestra sanación y de nuestro empoderamiento físico emocional espiritual y si ya estás en ese camino sobre los 21 comenzar un camino también espiritual de despertar de conciencia lo que te iba a preguntar es ¿hay prácticas similares a las tuyas que están que conozcas tú que están realizando en otros países otras personas? las tiendas rojas yo tengo la tienda roja aquí en Ecuador y soy aliada a tiendas rojas en el mundo hay muchas tiendas rojas donde las mujeres se sientan en el círculo a sanar pero el camino de las ocho lunas en ocho cuadrantes porque hay en cuatro que te contaba la menstruante la ovulatoria la pre-mestruante y la pre-evolatoria y en muchísimas partes hay grandes maestras que lo dictan pero en ocho solamente es innovación de mía en tienda roja matriz y por eso te digo que formo profesionales ahora en ocho cuadrantes y la semilla solar hay estos seres que hacen por ejemplo los Secret Zone el Francisco Fortuña hay algunas personas que hacen grupos de despertar masculino pero que haya una mujer que sostenga y realmente el caminar de un masculino solamente también es la innovación mía que se llama semilla solar y ludoterapia estoy afiliada a la ludoterapia a nivel internacional también a centros de ludoterapia en el mundo pero con tiquiana con el manejo simbólico también es única y por eso tengo la base de la Universidad de San Francisco para enseñar mi método terapéutico a los profesionales que chévere te felicito y te agradezco mucho la visita acá al programa que nos hayas aceptado en la entrevista y esperemos que esto siga creciendo y es necesario es súper necesario y seguirá creciendo esto generará los cambios que necesitamos para llegar a ese punto de equilibrio social global así es que a seguir trabajando te felicito gracias y estaremos en contacto para una próxima oportunidad muchísimas gracias bueno muchísimas gracias estimados oyentes les voy a dejar con un temita musical para concluir el programa y gracias a Rubén que ha estado en los controles en el teléfono que nos ha estado pasando la información para poderla expandir aquí esperamos que las inquietudes que han tenido se hayan podido responder y seguiremos recibiendo sus mensajes a través de radiosenidad.com para sortear el libro les daremos los resultados la próxima semana hasta entonces la 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 Gracias.